Muy buenas mis people, que más se cuenta en el día de hoy llega al canal este conector de dos tomacorrientes inteligente de la marca Nexolution Home para seguir pues aportando sobre los diferentes dispositivos que pueden existir para nuestro Smart Home he enfocado pues más a esta marca, me parece interesante, una buena relación calidad precio así que sin más preángulo, vamos ahí Muy bien, vamos a sacarlo de la caja, aquí no vamos a dar tanto rodeo vemos aquí que dice que es compatible pues con Google Assistant y Alexa al igual que la regleta que ya analicé, que si aún no lo has visto te lo dejo por aquí en alguna tarjetita bien, aquí dice Smart Wi-Fi Search Protector y en la parte inferior vemos algunas características que veremos más adelante vamos a quitarlo rápidamente solo para que se vea pues lo que se viene, bueno como viene antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita te tomará 3 segundos y a mi me ayudas full, muchas gracias vemos que aquí adentro no viene gran cosa más que el dispositivo, vamos a cerrar esta caja y vemos la tarjetita de cómo realizar las configuraciones y así es como viene pues protegido este adaptador este conector de enchufe inteligente posee dos tomacorrientes y dos puertos USB 5 voltios a 2.1 amperios máximo con control independiente, además de, según el fabricante, está recubierto con un plástico retardador de llama la potencia máxima soportada es de 1875 vatios, aunque al igual que con la releta inteligente no especifica si es por cada tomacorriente o general, ya que posee una protección de sobretensión VPR de 600 voltios a 50 amperios se conecta a nuestra red mediante wifi de 2.4 gigahercios, ya que no es compatible con las frecuencias de 5 gigahercios además de ser compatible con comandos de voz de Alexa y Google Assistant para disfrutar de todos los beneficios del enchufe de dos salidas con puertos USB para carga ingresamos a la aplicación de Next Home y añadimos el dispositivo, que en este caso es Smart Plug aquí conectamos a nuestra red wifi, una vez ingresada la información solicitada está listo para empezar el proceso de emparejamiento el led del enchufe debe estar parpadeando como se está mostrando finalizado con éxito este proceso, podemos empezar a personalizar el nombre que queremos darle a cada tomacorriente puerto USB y asignar una habitación si fuese el caso debo mencionar que como ya está instalado el plugin de Next Solution en Alexa y Google Home automáticamente se añade el dispositivo a dichos entornos entonces la pregunta del millón de dólares, ¿merece o no la pena este NHP de 610? este conector de dos tomacorrientes y la verdad es que desde mi milde opinión yo creo que sí porque a ver, ¿cuánto le cuesta? ¿cuánto le vale? yo lo adquirí por 17 dólares aquí en Ecuador obviamente tomarlo como precio referencia pero hay que ponerse a considerar de que bueno, aparte de brindarte la opción de controlar tus dispositivos encender, apagar, programar mediante wifi, aplicar el smart home también pues incluye, o sea posee las protecciones de sobrevoltaje además de que bueno, no es tan grande, si es un poco considerablemente grande pero no tanto, obviamente pues tiene que tener su tamaño debido pues a la protección de tensión que tiene y bueno pues mi people yo creo que esta podría ser una opción interesante calidad-precio para poder controlar dos tomacorrientes y además dos puertos USB y bueno mi people eso ha sido todo por esta ocasión no te olvides dejar tu free like si te gustó y sirvió de algo este video además de compartir y suscribirte si aún no lo has hecho muchas gracias a todos quienes ya son parte de este humilde canal y pues espero pues poder seguir agregando contenido y aportando a esta comunidad sin nada más que agregar pues de mi parte será hasta another time